... Ignacio Paravechino, Walter Julián Solimo, Federico De Luca, los encargados de impartir justicia el sábado 29 de enero para camioneros Pilar Fútbol Club en el estadio Carlos Barraza, donde Fénix hace las veces de local. Claudio Paz, Cristian Espinosa, Lorenzo De Jesús, Leonardo Lencisa, Manchiafico, Leo Piñataro, Gonzalo Martínez, Diego Villalba, el Canario Blanco, Jorge Nazar y Facundo Gareca, los 11 de Hugo Esmaldone, acompañado otra vez por una multitud que llegó desde cualquier punto del conurbano bonaerense para alentar al equipo que preside Pablo Moyano. Ahí tenemos el inicio del encuentro, con un camioneros jugando con tres en el fondo, intentando largar a los laterales como en esta oportunidad. Pelota que va por el andarivel izquierdo, ahí lo vemos al Chavo Villalba, el centro a ras de piso en forma paralela y Facundo Gareca que remata por sobre el horizontal. Así fue toda la primera fracción, con un camioneros que buscaba en forma denodada la apertura, como en esta oportunidad. Ahí lo vemos al Chavo Villalba arrancando por el corredor del número 11, tirando un centro paralelo para la entrada, esta vez de Leo Lencisa, que no fue de cabeza, fue a ras de piso para en el minuto 6 abrir el marcador a favor de camioneros. El conjunto verde se ponía 1 a 0 arriba ante Pilar Fútbol Club. Hasta el primer cuarto de hora, Claudio Paz no era exigido. El segundo llegó en el minuto 24, cuando otra gran escapada de Villalba por la espalda del lateral Ibáñez le permitía a camioneros llegar a la segunda conquista. Previamente había tenido una oportunidad Facundo Gareca, rematando en forma desviada sobre el parante izquierdo del arquero Landriel. Aquí está el centro cruzado y la entrada del goleador, el tercero que convierte desde su llegada a camioneros con un frentazo letal ante la salida del arquero que nada pudo hacer. Así camioneros conquistaba el segundo gol en este partido, en este primer tiempo. Llevábamos disputados 24 minutos de la primera fracción y el conjunto que dirige Hugo Smaldone empezaba a sacar una luz importante de esas que son difíciles de revertir en los segundos 45 minutos y Máxime con tamaño aliento que bajaba desde las tribunas. En el complemento y con el resultado a favor, la idea era tener el control de pelota y llegar cuando la situación lo requiriese. Así camioneros, siempre buscando, la banda izquierda trataba de forzar al locatario. Pilar intentaba de media distancia. Camelo remató muy arriba en la puerta del área grande y en la otra Claudio Paz respondía tirándose sobre su caño izquierdo. Aquí vamos a tener una jugada polémica. La entrada del delantero Vázquez, la salida de Claudio Paz que según las imágenes no llega a tocarlo al número 9 pero a instancias del juez de línea, el árbitro del partido le saca la tarjeta roja por el cual le dieron dos partidos de suspensión. El conjunto de Smaldone empezó a modificar su estructura como lo hizo en partidos anteriores. Ingresó Walter Sosa por Manchiafico, Pena por Blanco, Portillo por Martínez los tres cambios de este equipo. Aquí tenemos una escapada fenomenal de Pena arrancando por el corredor del número 11 tres jugadores contra el arquero y el número uno, Landriel, que desbarata una jugada de contra que tenía olor a gol. Camioneros, dos jugados, dos ganados, tendrá que enfrentarse nada menos que a Nauticoacoac en la próxima fecha cuando hay dos puntos de diferencia en la zona 72 del torneo del interior. Cuando terminaba el partido tuvimos la chance de escuchar las voces de los protagonistas. Los escuchamos, por favor. Bueno, Claudio Paz, una victoria pero que te queda un sabor agridulce, ¿no? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que sí, contento por un lado por el triunfo que hicimos un buen juego, abrimos rápido el marcador que eso era lo fundamental para después poder jugar un poco mejor y bueno, después triste por lo que pasó en el final, ¿no? A veces las injusticias existen en el fútbol y bueno, hoy me tocó a mí, ¿no? Nos decían los muchachos que estaban ubicados detrás del arco que no los llegaste a tocar. No, no, porque yo veo cuando él puntea la pelota primero yo ya no tengo nada que hacer, entonces levanto las manos y me quedo parado y el Laima creo que interpreta que yo lo toco pero ni lo alcancé a tocar nada, yo me quedé parado. Por eso te digo, a veces la injusticia la pagamos a veces los jugadores, ¿no? Y bueno, lamentablemente hoy me tocó a mí y por ese lado me voy con un sabor muy triste de no personal, ¿no? De cualquier manera el equipo se ve sólido desde atrás, ¿no? Sí, sí, la verdad que el triunfo del otro día, el partido anterior y este triunfo la verdad que nos motiva muchísimo para seguir adelante y saber que la pretemporada que estuvimos y todos los partidos amistosos sirvieron de algo y ojalá que sigamos por este camino, que vamos bien, ¿no? Claudio, seguramente será una sola fecha a seguir adelante bueno, me parece que este triunfo va consolidando las aspiraciones del equipo. Sí, sí, eso es lo principal del objetivo que estamos buscando, ¿no? Por suerte se está dando de a poco, sabemos que el camino es largo pero vamos por el buen camino y eso es muy importante para el grupo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!